...tecnológica al anterior material, Víctor Dávila en las afueras del área, entregándose atrás, Santiago Colombato, el disparo de Suda y el gol... Gol... Colombato a los 19 minutos, está marcando el primero... AT&T, el gol que cambia el juego, llegó desde atrás, desde segunda línea, para encontrarse de frente con el balón y sacar este bombazo por el cual no puede hacer nada Alfredo Talavera, así que la visita se está poniendo en ventaja y también hay gente, sí, que ha venido de León para apoyar a su causa, para apoyar a su conjunto, Santiago Colombato consiguiendo su...